El amigo salividente de Telenoticias, pues sí, como se bien lo menciona, Barrio México es el nuevo inquilino de la primera división, jugará por una temporada y el equipo de Liberia Mía o Águilas Guanacacacas, como se conocía, lo hará en la segunda división legalmente y eso lo avala el presidente de la ONAFUT, Joaquín Hernández. Veamos la reacción. Privó en esta decisión del Consejo Director el aspecto legal, el interés público deportivo y el deseo de conciliar diferencias entre las partes que eventualmente iban a generar un impacto en el ambiente deportivo nacional. El Consejo Director logró garantizar, en coordinación con la Asociación de Jugadores, con documentos necesarios el respeto a los derechos de todas las partes interesadas y comunicamos a los órganos respectivos el presente acuerdo para los trámites respectivos. No escucho nada. Con esto queremos decir de parte de UNAFUT que para el campeonato Scotiabank de invierno que inicia el próximo fin de semana, el que participará será Barrio México Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, también la Asociación de Jugadores Profesionales, encabezada por Reinaldo Parks, dio su criterio y están sumamente satisfechos. Pues los jugadores recibirán las millonarias deudas que tienen con este equipo del Iberia Mía. Maynor Vargas como presidente o cabeza del Barrio México será encargado de poder suspenasar estas millonarias deudas que tienen con jugadores como Alejandro Elpiza, Armando Núñez y otros jugadores. Presentamos nuestras documentaciones en base a nuestros asociados para saber quién iba a responder. Esa era la preocupación más grande que teníamos nosotros, quién iba a responder. En el caso de las deudas se asumía Barrio México y entonces ahí nos quedó claro, nos dejaron un documento firmado donde Barrio México tomará la responsabilidad de nuestros asociados, los contratos y todos los litigios que van a quedar pendientes entre los jugadores y el club Iberia Mía. Por su parte también la dirigencia de Barrio México se ha mostrado sumamente satisfecha, pues serán inquilinos de la primera división por una temporada. Dicen tener la infraestructura y la capacidad de jugadores para dar la competencia. Ya Maynor Vargas no será presidente de este equipo, sino será el exjugador también de base a Barrio México, Roy Sanz. Sí, por supuesto, una alegría bastante grande. Bueno, tensión he vivido hoy, angustia, nervios, pero gracias a Dios el comité director pues aprobó todos los diferentes requisitos que teníamos que cumplir y por supuesto llegamos al mejor acuerdo. Bien, también eso ha sorprendido mucho a los pamperos. Allá en la Ciudad Blanca muchas personas están molestas por esta relación, pues según ellos deportivamente se ganaron el derecho a estar en la primera división y esos negocios de intercambio de franquicias pues los está afectando y perderán mucho. Veamos algunas de las reacciones desde La Pampa, Guanacasteca. Bueno, yo lo que sí tengo claro es que Don Maynor es una persona muy seria y él no se va a prestar a eso. Entonces, si no lo arregla Don Mario, yo creo que por lo menos Don Maynor sí lo tendrá que arreglar si son socios, ¿verdad? Porque como dijo, yo no voy a anticipar porque no sé cómo está por dentro. Estoy hablando por encima, como puedo estar equivocado en si son socios o no, pero si es una franquicia con deudas, si Don Maynor lo asume, yo sé que con Don Maynor es diferente porque es una persona mucho más seria en esto, ¿verdad? Imagínense, eso parecía un equipo de barrio. La nota de allá de Liberia. Entonces, y al final sale el descarado diciendo que cómo no clasificó. Bien, también esta es la reacción de Hernán Medford como ex entrenador de este equipo de Liberia Mía y también de Aguilas Guanacastecas que decía que el señor Sotela les exigía el campeonato aún así cuando desde febrero, según palabras de exjugadores, no les pagaban. Ahora vamos a ver la nota de reacciones. Desde la Pampa, Guanacasteca, las personas que han reclamado el derecho a ser en la primera división y que se lo han quitado esta tarde. Bueno, la afición pierde la posibilidad de ver encuentros aquí de primera división, de tener equipos de primera división aquí en el estadio Edgardo Altoano Briseño y yo creo que la afición va a estar desanimada. No me parece porque Liberia obtuvo ese campeonato por méritos y los ascensos se ganan en la cancha, no de esa manera tan mediocre. El fútbol es fútbol y se gana con méritos, no traspasándolo, ¿verdad? No es así. El fútbol, el lugar se gana peleándolo partido a partido y no por plata. Le quita mucho el brillo al fútbol, ¿verdad? Que más que eso es como una barta de respeto, ¿no? De parte de los aficionados y la gente del equipo que le ha pulseado tanto y todo para que hagan eso, ¿no? Bien, Daniel, esa es la información que hay acá desde la UNAFUT, donde se confirma que Barrio México, insisto, va a estar presente por una temporada en la primera división y Liberia Mía, que ya se quedó sin jugadores, pues pasará a la segunda división. No tiene jugadores, no tiene entrenador tampoco. Y también tenemos bien problemas con el estadio Edgardo Altoano. Esa es toda la información que se ha dado acá desde la UNAFUT. Usted tiene más información en el estudio principal. Perfecto, Diego. Gracias por todo el detalle. Y nos queda bien claro que es el equipo de Barrio México el que va a estar a partir del fin de semana en la primera división. Ya vieron ustedes ahí algunas aristas de lo que se da en torno a este tema. Hay un punto importante también, es que Alan Alemán...